Le vamos a ver el escorpión, eso tiene su técnica. Sí. Enseñame a hacer el escorpión. ¡Ojo! Vos entrenador, entrenenme como entrenan los arqueros. Venga, era. Eh, usted, eh... Venga, señor, haga algo. Sí, sí, usted, usted. A ver, pero arriba, ánimo, ánimo. Un aplauso para él, a ver, ¿cómo se llama usted? Adrián. Adrián. ¿De qué juega? Delantero siempre. Delantero siempre me queda. Delantero, esa cara de tronco. Es que delantero. Eso. ¡René! ¡Ojo! ¿Cómo tengo que estar parado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde pongo las manos? ¿Qué? Primero, o sea, es la posición. Esta es la posición. Claro. Sí. Después de que se la mande a la cabeza, o sea, la técnica, sí, más o menos es como dando un girito. Sí. Esto. Ah, ok, ok, listo. Venga, pues, ya. A ver. Sí, entonces. Vámonos aquí. Me tiro. Vamos a desayar, ¿cierto? Eso. Téngalo en cuenta, mujeres. Téngalo en cuenta. Deme el otro balón. Tenga cuesta este movimiento, mujeres, vea. Eso, dale. Ahí. Ahí, dale. Ah, bueno, sí. Téngame eso ahí, para que no se corra eso. Eso. Ok. Pero agachadito porque está tapando la cámara, eso. Si tú ves que... También acostado, acostado del todo. Acostado, acostado del todo. Ahí. Eso. Y una mano para arriba, y una mano para arriba. Mira, si tú ves que el balón no va donde tiene que ir, la agarras con la mano hasta que veas el balón. Listo, no iba, no iba. No iba. No iba, no iba. Exactamente. No iba, no iba. No iba. No iba era yo, no iba era yo. Ese estuvo bien. No iba, no iba. Ese estuvo bien.